Han de Ersel, rota en el funeral de su abuelo Metin, tenemos las fotos. El dolor ha vuelto a llamar a la puerta de la actriz, que tuvo que volver a toda prisa desde Italia para estar junto a los suyos. Hemos visto a Han de Ersel en el funeral de su abuelo y está, lógicamente, destrozada. Que alguien como la protagonista de Icky Yavansi, tan dada a subir selfies a su cuenta de Instagram, pare en seco, es señal de algo grave. Ya sabéis que su abuelo Metin acaba de morir a causa de un cáncer, algo que la hizo regresar precipitadamente desde Italia, donde se encontraba junto a su novio, Hakan Savansi. Y hemos podido ver a Han de Ersel en el funeral de su abuelo, junto a su familia y rota de dolor. Una ceremonia íntima. Aunque la intérprete es muy conocida en Turquía, la despedida a su abuelo se celebró en el más estricto ambiente familiar. Por eso vimos a una Han de destrozada, vestida completamente de negro, pero también molesta por la cantidad de medios que se desplazaron hasta Bandirma, una ciudad de Turquía en la región del Mármara y al sur de Estambul. ¿Estuvo el novio de Han de Ersel en el funeral? Esa es la gran pregunta. Puesto que estaban juntos y que tuvieron que volver a toda prisa, entendemos que por lógica Hakan debería haber estado a su lado, pero... No hay una sola pista que nos indique que fue así. De hecho, en las escasas imágenes que han trascendido del luctuoso evento, Hakan ni está ni se le espera. Sospechoso. ¿Tendrá algún tipo de prohibición familiar para no ser visto en compañía de la familia de su novia? No nos extrañaría después del numerito del avión. Despedido con honores militares Como ya te contamos, Metin era un suboficial militar, por lo que, tras la oración fúnebre, se le hizo una ceremonia militar para darle el último adiós en el cementerio de Jaidar Cabús. Junto a Han de Estuvo toda su familia paterna y también su hermana, Gams, que quiso despedir a su abuelo y que también estaba especialmente afectada. Desde Crash News les queremos desear a las dos muchísimo ánimo y fuerza. ¡Suscríbete al canal!